Caminando en verdad muy feliz Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahorita será de su horror Este hombre la abandonó No quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito por hacerle sufrir con tus besos Ella solo merece desprecios Ha jugado con mi corazón Te felicito pues por ella por poco y te mato Por las noches saldé de su retrato Como un loco lloré por su amor Te felicito Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahorita será de su horror